Realmente una buena noticia que estábamos esperando desde el principio de año, ya que estas tres convocatorias en que nos han dado los resultados hace unos días, han sido presentaciones que han realizado nuestros docentes de las distintas unidades académicas en diciembre o fines del año pasado. Bueno, los resultados los hemos tenido ahora, hemos tenido una muy buena aceptación por parte de la Secretaría de Política Universitaria a las presentaciones que han realizado nuestros docentes, ya que el 57% de los proyectos que se han ido presentando han sido tres convocatorias diferentes, han sido aprobados con financiamiento, con lo cual es un gran alivio y logro para los docentes en estas actividades de extensión. ¿Cuál es el monto que la SPU va a destinar a estos proyectos? Sí, en total, digamos, en las tres convocatorias es alrededor de 15 millones de pesos. Han sido 31 proyectos en total que han sido aprobados de los 54, 54, 57 que se habían presentado. Así que es un buen monto, digamos, para poder continuar, digamos, desde la universidad llevando a cabo esta política, digamos, de interacción con la comunidad en diferentes temáticas que hoy en día nos está demandando la sociedad. ¿Tuvieron la representatividad de las cinco facultades? ¿Todas pudieron tener participación en estos proyectos? Sí, hay algunas convocatorias que han sido más algunas unidades académicas que otras, pero casi todas las facultades han estado representadas, digamos, en las tres convocatorias. Algunas han presentado por las temáticas, por ejemplo, la primera que era sigamos estudiando. Ha habido como es más representación, por ejemplo, de ciencias exactas, humanas, agronomía veterinaria y en las otras que son ya más amplias, digamos, en cuanto a temáticas, están representadas la mayoría de las unidades académicas. ¿Desde la Secretaría tienen algún lineamiento, alguna línea de trabajo en lo que respecta a la extensión universitaria, a las cuales le quieran dar prioridad? Bueno, esas, digamos, las temáticas van surgiendo en cuanto a las demandas, digamos, con los distintos actores con los cuales vamos interaccionando. Nosotros hemos empezado algunas líneas que nos gustaría desarrollar, como por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el tema medioambiental. Queremos potenciar también algunos programas que ya estaban, digamos, que se aplicaban desde la Secretaría, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con apicultura, todo lo que tiene que ver, digamos, entre las, no solo desde extensión, ¿no? Sino articulando con las otras secretarías de rectorado, trabajar todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el nivel medio. Así que sí, hay algunas líneas, digamos, que como gestión las estamos priorizando, pero siempre estamos abiertas también a ir construyendo, digamos, las demandas conjuntamente con la sociedad, ¿no? Que creo que es así como se tiene que trabajar.